Desde la noche anterior, el Hospital Rauro Rejuela Bueno comenzó a prestar los servicios de mediana complejidad en el Hospital San Vicente de Paul, el cual fue liquidado. Cerca de 200 trabajadores que realizaban su labor pasarán a ser parte del Hospital San Vicente de Paul en liquidación a través de Fiduprevisora, entidad que adelantará todo el proceso de la liquidación. Los empleados han solicitado que se les brinde garantías necesarias durante este proceso. De aproximadamente 12 meses para llevar a cabo todo lo concerniente a la liquidación, revisando hojas de vida, revisando todo el proceso de cada una de las historias laborales, todo lo que se les adeuda. Pero como ya sabemos, en la anterior liquidación, hace en el 2000, pues gente que quedó más liquidada de la misma forma, gente que aún les adeudan. Los usuarios de la red hospitalaria no sentirán ningún traumatismo a la prestación del servicio y por el contrario se espera mejorar varias irregularidades que se venían presentando debido a la crisis. El Rauro Rejuela tiene un personal que tiene idoneidad y capacidad, pero hay personal que se requiere con mayor experiencia o con cierta formación que no tiene el hospital y se tendrá que contratar. Durante este proceso, ¿qué servicios se dejarán de prestar? ¿Qué debería de prestar los del Hospital San Vicente de Paul? Nuestra expectativa es que ningún servicio se deje prestar. En este momento, el Hospital San Vicente de Paul ha disminuido muchos servicios que no tiene por falta de especialistas, por ejemplo, la crisis de anestesiólogos que hay. La expectativa es que el Rauro no solamente continúe con lo que hoy tiene el San Vicente, sino que aumente los servicios que de pronto no ha podido el San Vicente resolver. Fiduprevisora, entidad que se encargará de la liquidación, le manifestó a los empleados que tendrán garantizado sus salarios hasta el 30 de noviembre y que durante este tiempo serán llamados para llegar a un arreglo económico.